Yo decía que poesía está en casi todo lo que hacemos. La cuestión es cómo, para mí, en educación, es cómo crear una condición de las personas estarem vivas para un poema, sin miedo del poema, sin la obsesión de decir qué dice el poema. El poema no dice nada, el poema simplemente es. Y puede ser muy fuerte sin que lo comprendamos. Un poema puede hacer cosas que no comprendemos. Un xamán indígena puede hacer algo que es como un poema para curar a una persona, con hierbas, con tratamiento de una medicina también. Pero es un poema. Este poema tiene una función que es diversa de la función de un libro, que también es poema. Entonces, me pregunto siempre qué hacer con un poema, porque el poema está allí donde no comprendo, pero hace algo, hace algo. Ese algo es rítmico, es musical, es afectivo, es pararracional, no sé. Eso importa tanto cuanto lo que dice un poema, tanto lo que comprendo, tanto lo que interpreto. O sea, es un poema de amor, o de política, o de muerte, de miedo, etc. Es increíble. No conocía el Maca hasta ayer. Es lindo, es un espacio muy vivo. Para mí, Uruguay, yo he venido a Uruguay hace 13 años ya. Y retornar aquí es muy lindo para mí. Y con la literatura, aún más.